Es irresponsable cómo Ecopetrol está hoy manejado por una persona cuestionada, abiertamente cuestionada, pero además la empresa más rentable de Colombia está siendo destruida todos los días por ineficiencia y muchos escándalos de corrupción. Este es un tema de absoluta importancia y nos permite hacer una reflexión como país, pero además, una vez más, demostrar que el gobierno le está haciendo daño a los colombianos. Este es el sistema, hoy estamos aprobando, discutiendo el presupuesto de regalías, es decir, los recursos que se derivan precisamente de la explotación de los recursos naturales, particularmente del sector de hidrocarburos y minería. Y aquí vemos con contundencia, con claridad, cómo este gobierno está empobreciendo a Colombia. El presupuesto de regalías para este año está bajando en 1.2%, esos son 400 mil millones de pesos, pero lo que es más grave es que los ingresos por el concepto de hidrocarburos al sistema general de regalías está cayendo en 24%, eso equivale a 5.5 billones de pesos. Este es el resultado, así de fácil, del ataque deliberado del gobierno en contra del petróleo, del gas y del carbón. Y lo que es cierto es que hoy hay inseguridad física, lo dicen incluso los mercados internacionales, cómo ha aumentado la incertidumbre en la inversión en Colombia, precisamente porque el crecimiento de la violencia pone en riesgo las inversiones en sectores como estos, lo vivimos hace un año, tres campos petroleros en Arauca totalmente detenidos por amenazas del ELN, lo vimos en el Caquetá y lo vemos permanentemente alrededor del país. La violencia en Colombia destruye riqueza, eso es evidente, pero además hay incertidumbre jurídica y a eso se le suma el fanatismo ambiental de este gobierno que está hoy destruyendo la principal fuente de generación de riqueza del país. Para que ustedes tengan una relación, el gobierno está diciendo que entre el 2025 y el 2034 va a haber una reducción gigantesca en los ingresos por concepto de minería y de petróleo de hidrocarburos, mientras que en el 2025 se considera que vamos a tener 12.7 billones de pesos de ingresos, en el 2034 prácticamente se están calculando seis billones, es decir, una reducción de 50 por ciento. Estos cálculos lo único que nos demuestran es el ánimo del gobierno Petro destruir un sector fundamental para las familias colombianas. Quiero aquí insistir en lo siguiente, el sector de hidrocarburos y minería representa el 55 por ciento de las exportaciones, representa el 25 por ciento de la inversión extranjera directa y lo que hoy estamos viendo es una caída monumental en la inversión extranjera directa general, pero además focalizada o, si se quiere, arrastrada por la caída en la inversión extranjera directa de petróleo y minería, que ya lleva un 20 por ciento sólo este año, entre enero y septiembre del 2025. ¿Por qué digo esto? Nosotros apoyamos los recursos de regalías para las regiones, ¿cómo no hacerlo? Pero lo que es evidente es que Colombia tiene que notar que Gustavo Petro está empobreciendo particularmente a los colombianos y especialmente a esas regiones que viven de estas regalías. Presidente, hoy más que nunca tenemos que proteger el petróleo, el gas y el carbón. Es irresponsable cómo Ecopetrol está hoy manejado por una persona cuestionada, abiertamente cuestionada, pero además la empresa más rentable de Colombia está siendo destruida todos los días por ineficiencia y muchos escándalos de corrupción. Y frente al carbón basta ir al Cesar, basta ir a la Guajira para ver cómo viven miles de familias, no sólo de su trabajo, sino además de las regalías que hoy estamos aprobando. El gobierno no va a recapacitar, sigue con ese fanatismo ambiental, pero es labor del Congreso y especialmente de los colombianos cambiar el rumbo. Gracias.